¿Qué día es hoy? ¡MARTES! El tema de esta semana es cosas que me sacan de quicio A mí en lo personal me sacan mucho de quicio los niños Y cuando digo niños no es de Niño, me sacas de quicio No, 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 no Cuando digo que me sacan de quicio es porque gritan, porque lloran, porque se hacen de la popó, los tengo que cambiar Y así, porque tengo una sobrina y tengo un sobrinito Entonces pues es, a veces se ponen a llorar los dos juntos Todos a veces se ponen a gritar y pues yo me desespero mucho y grito y... ¡Next! El género de música de reggaetón y paseo Ok, está bien, escuchen el género que a ustedes les gusta Pero si van a escuchar en la calle, pónganse audífonos, no anden con la música Así que se escuchen por toda la ciudad No, eso no es nada chido El 14 de febrero ¡Ay, qué amargado! Simplemente me sacan de quicio el 14 de febrero porque no leí el chiste de que haya un día específico Para tenerle que regalar flores, chocolates, cosas a tu novia Eso se me hace realmente caca Esas cosas, esos detalles los puedes hacer cualquier día No es necesario un día en específico ¡Que me griten! Así es, no me gusta que me griten No me gusta que me griten cuando estoy hablando Estoy hablando con alguien y no me gusta que digan ¡Mira! ¿Ya viste? ¡Aquí hay aquí estrellado! O sea, no es nada chido que te griten cuando estás platicando con esa persona aquí de cerca Algo que me saca mucho de quicio es de que se vaya el internet cuando estás haciendo algo muy importante Que estés chateando en una conversación así No sé, que te estés ligando a una chava y que de repente ¡fum! se fue el internet Si es, se te va el internet y pues ya te chingaste Que se vaya la luz Que hagan ruido cuando yo estoy leyendo Que no me dejen dormir los vecinos o mis propias hermanas Que no haya papel cuando estás en el baño Que agarren mis cosas sin pedírmelas Que cuando quiera ir a ver a un artista, a un lugar o algo Digan boletos agotados Que te abren la puerta cuando estás cagando Que me interrumpa cuando estoy grabando Ahí voy Las indirectas en Facebook Que me presionen a hacer algo que yo a lo mejor quiero o que a lo mejor no quiero Pero lo que no me gusta es que me presionen para hacer las cosas Los apodos, la gente hipócrita Oye, te queda bien bonita esa playera Ay, la verdad no sé cómo puede tener costos tan feos Mira esa blusa, está bien asquerosa Ay, el color Aparte de que ya está bien posada de moda, no le queda Que me dejen plantado Que no me salgan las costos como yo quiero Que la chica que me gusta no se fije en mí Comprar una playera, comprar ropa Y que al día siguiente se la veas a alguien que traiga la misma ropa que tú Que te encargue de tarea y que no te la revise Que te choneen de pies a cabeza Los trolls Y que me corten mal el pelo Bueno, pues todos tenemos algo que nos saca de quicio Y tú también nos puedes compartir las cosas que a ti te sacan de quicio Aquí abajo Si concordaste con alguna de las cosas que a mí también me sacan de quicio Déjame aquí abajo en tu comentario Que pues con qué concordaste No olviden suscribirse a mi canal de YouTube A este canal colaborativo que se llama Playblogs No olviden seguirme en mis redes sociales que es Facebook Twitter Y mi página web Y yo aquí les voy a dejar el video anterior que es sobre el bullying Para que lo vean También para que vean los videos de mis compañeros Se suscriban a sus canales Un gran saludo para todos los playblogueros Y también para toda la gente que nos ve Eso ha sido todo por hoy Y yo los estaré viendo aquí la próxima semana Bye Bye